¡Suscríbete! Espero que sí Así que espero que les guste muchísimo el video Lo mejor de todo es que ustedes pueden reaccionar conmigo Así que los invito a que se pongan sus audífonos La derecha, la derecha, la izquierda, la izquierda Que vivan la adrenalina completamente junto a mí, conmigo O sea, así no me siento tan sola Así que ya sabes, ponte tus audífonos Y déjame saber en los comentarios si te asustaste, si gritaste ¿Qué sentiste al escuchar esos sonidos? Y por cierto, muchísimas gracias por los 100 mis suscriptores Ustedes son lo máximo de verdad El domingo 29 inicia mi suerte internacional Así que los espero el domingo para que vean todas las cositas que les compré Porque están chulísimas, chulísimas Así que ahora sí voy a dejar de hablar y vamos a comenzar ya ya con el video ¡Que corra video! Pero antes de comenzar, les mando un saludo a GameJA, Kimberly, Idelka, Victoria, Jimena, Jocelyn y Ángel Muchas gracias por el apoyo y les mando un beso y un abrazo ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mami! 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 ¡Mamá! 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 ¡Despierta! 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 Oye, ¿qué te pasa? ¡Despierta! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¿Estás bien? ¡Ven! ¡Ven! ¡Despierta! ¡Andan Chisin! ¡Mamá! 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 ? ¡Mamá! ¡Gol! 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 ¡Mamá! Papá, papi, 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 papi. Papá, papi, papi, papi. Papá, papi, 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 papi. Papá, papi, papi, papi. Papá, papi, 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 papi. Papá, papi, papi. Papá, papi, papi. Papá, papi, papi, papi. Papá, papi. Papá, papi. Papá, papi. Papá, papi. Papá, papi.